Levanta tus manos hacia el cielo y adorémosle hay un cántico que se va a hacer en el cielo y que está haciéndose en este momento y los ángeles están cantando aleluyas al Dios de los cielos Yo quiero que nos juntemos a ese coro celestial en esta hora y podamos decirle al Señor aleluya, aleluya y con eso estamos diciendo Señor Tú, Tú eres el Rey, Tú mandas, Tú te glorificas, aleluya, aleluya Tú eres el Dios eterno y verdadero con este cántico sencillo quiero que Tú levantes Tu voz y lo hagamos y en Él estemos dándole toda nuestra exaltación y toda nuestra adoración Porque el centro de toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza se llama Jesucristo el Señor, el Rey de Gloria, aleluya, aleluya Levanta tus manos hacia el cielo, oh Dios precioso Jesús esta es Tu novia, esta es Tu iglesia Y nosotros como Tu novia queremos conquistarte en esta mañana Señor escucha a Tu novia cantarte en esta mañana, escucha a Tu amada, escucha a Tu amada Dios Escucha a Tu amada que ha venido a decirte que te ama, que ha venido a conquistarte, que ha venido a enamorarte Señor Escucha nuestro cántico Señor, Jesús precioso Aleluya, 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 aleluya Todos conmigo Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Señor digno eres de recibir gloria Señor perfecto Aleluya, 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 aleluya Por tu voluntad Mostrándote tu trono, mi vida te adora ya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Señor, digno eres de recibir gloria, la honra y el poder por la eternidad. Digno eres, Señor, tú creaste todo por tu voluntad. Mostrado ante tu trono, mi vida te adora ya. Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste, Señor, todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Solo Él es digno, dale ese aplauso fuerte No a los hombres sino al Señor Jesucristo Sea la gloria, dale ese aplauso fuerte Glorifícale, que el Señor sepa que tú le amas Aleluya, Él es el Rey de la gloria Él es el bendito Dios de los siglos Aleluya, Aleluya, Aleluya Te adoramos Jesús, te adoramos, te adoramos Precioso Señor, Aleluya Aleluya